Yo creo que el peor negocio de la historia reciente de este país ha sido el gobierno del señor López. Es el gobierno más caro, el que nos ha dejado más deudas, nos va a dejar más deudas de una situación más complicada a los vascos y vascas y sobre todo al próximo gobierno que saldrá de las próximas elecciones. Eso sí que ha sido un mal negocio, pero no rehuyo la aseveración. Eso es tenerle miedo al debate. Hacer ese tipo de aseveraciones, intentar meter miedo a la gente, es un síntoma de debilidad política. El señor López lo que tiene que demostrar y defender es por qué, según su modelo político, a Euskadi lo que le conviene es estar ligado a España, qué es lo positivo, qué es lo que nos une con España, de dónde podemos sacar sinergias, etc.